El Instituto Electoral de Quintana Roo oferta 88 plazas con percepciones económicas atractivas que van de los $12,459 a los $15,000 para el proceso electoral local 2020-2021. Los interesados deben registrarse antes del 4 de diciembre y participar en la convocatoria para la designación de las y los consejeros y vocales de los consejos municipales. Podrán participar las y los ciudadanos quintanarroenses que cumplan con los siguientes requisitos. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Estar inscrito o inscrita en el registro federal electoral y contar con credencial para votar vigente. Tener como mínimo 25 años de edad el día de la designación, como mínimo el nivel académico de bachillerato, así como gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, entre otros requisitos que podrán consultar en la página oficial del Instituto.